¡Suscríbete al canal! Bien, ¿cómo andan? ¡Qué lindo lo están pasando esta tarde! Bien, estamos, bueno, dedicamos el programa a Diego y, bueno, estamos llorando de rato, ¿viste? Como estamos todos, ¿va? Y sí, no puede ser de otra manera, porque indudablemente es un antes y un después del Diego, ¿no? Yo vengo diciendo en el programa, este, desde el miércoles pasado, bueno, día uno después del Diego, día dos después del Diego, este, es como un antes y después de Jesucristo, ¿viste? Sí, ¿viste? Y todos decíamos recién que cuando murió Néstor, todos decíamos, bueno, ¿qué estabas haciendo en el momento en que murió Néstor? Porque todo el mundo se acuerda de qué estaba haciendo en ese momento. Y ahora lo mismo pasa con la muerte de Diego, ¿no? ¿Qué estabas haciendo cuando murió Diego? ¿Qué estabas haciendo, Néstor? ¿Cómo te cayó la noticia? Y bueno, estaba el miércoles pasado, por supuesto, en casa, este, donde uno pasa la mayor parte de las horas del día tratando de cuidarse, no hay que descuidarse, ¿eh? Más allá de que tenemos el pegamito y se lo ve a todo el mundo relajado. Y bueno, me impactó la noticia porque justo estaba haciendo Zapi, mirando la tele, y engancho a algunos de los canales que dieron la primicia, y bueno, no podía salir de lo absorto que había quedado tras esa noticia, ¿no? Que me cayó como una bomba, como una bomba increíble. Y bueno, todo lo que le vino después, y la verdad que, como bien vos decís, Rosana, la verdad que uno sigue llorando al Diego, sigue acongojado, y todavía no tenemos dimensión del mito en el que se ha convertido Diego, ¿no? Hola, Javier, ¿cómo estás? Claudio te habla, compañerazo. Hola, Claudio. Bueno, mirá, retomando un poquito esto que vos estabas comentando, ¿no? Hay un antes y un después con respecto al Diego. Yo entiendo que en este contexto mundial de la pandemia también finaliza un paradigma y da comienzo a un nuevo paradigma en el marco de lo que sería la pospandemia. Y en términos de una situación límite de estas características, ni más ni menos, parte uno de los más grandes de la historia del mundo, ¿no? Como Diego Armando Maradona. Y si bien todos sabemos lo que Diego representa por la cantidad de anécdotas que hay vinculadas a él, ¿no? ¿De qué forma impactó esto en el mundo entero, y no únicamente en todas las disciplinas deportivas, sino a lo largo y a lo ancho del planeta? ¿Qué opinión te merece esto en términos sociológicos, no? O sea, ¿no amerita un análisis profundo hasta dónde ha movilizado al pueblo entero que hasta el día de la fecha hoy sigue presente todo el tiempo la partida de Diego Armando Maradona? Sí, la verdad que da para un análisis bastante profundo y que con el correr del tiempo tal vez se pueda llegar a realizar, ¿no? Tomando cierta distancia de los hechos se puede llegar a analizar con toda la dimensión del caso. Da la sensación de que Diego se ha convertido en principio en un mito, en un dios del deporte. El deporte no tenía su dios, tenía muchos héroes, tenía muchos destacados deportistas, capaces de realizar grandes proezas, y hasta de un compromiso político fuerte como el que por ejemplo tuvo Jesse Owens aquel día que se llevó la medalla de oro y le hizo el puño en alto a Hitler, y también lo hizo de cara a la sociedad norteamericana. Pero Maradona se convirtió en un dios del deporte, el deporte no tenía su dios. Y con él también han trascendido las fronteras ya no solo del deporte, sino de lo que significa políticamente. No se puede incindir al Diego de sus proezas deportivas, de lo que ha sido también su compromiso político, porque si no, no entenderíamos al personaje en cuestión. Está claro que ahora va a haber toda una lucha por apropiarse del sentido de lo que representa el mito de Diego Armando Maradona, y lo van a querer convertir en un mero jugador de fútbol, o como yo digo en las mañanas de 10.0, lo van a querer convertir en Rivera. Me parece que Diego es una bandera, una bandera que va a estar presente en todas las luchas. Fijate que ya este fin de semana que pasó estuvo presente en las calles de Francia, donde el pueblo francés sigue dando la lucha a brazo partido contra el neoliberalismo, ahora en esta ley de seguridad, ¿no es cierto?, que se le quiere imponer para que no protesten. Y ahí estaba el Diego, ahí estaba el Diego convertido en bandera, convertido en pancarta. Yo creo que ese es el mito que va a ir creciendo, y es el mito que al mismo tiempo no sabemos que ese hecho puede tener, ¿no? Pero está claro que también ahí va a haber una disputa de sentido muy fuerte, y nosotros, desde los medios alternativos, desde aquellos medios que también compartimos con Maradona a tiempos de lucha, como fue aquella convocatoria magnífica del Alca, en Mar del Plata, que vino al Alca, donde estuvo Diego junto a Luis, junto a tantos compañeros, al tanto Hugo Chávez, ¿no es cierto? Así que me parece que eso es lo que se viene, ¿no? Sí, vos sabés que compartiendo esto que decías, Javier, en el transcurso del programa, hablamos con Rosana, con Emi, ¿no?, y demás, que así como otro argentino, ¿no?, Ernesto Che Guevara, es justamente esa bandera de la cual vos hablás frente a cualquier injusticia social en cualquier país del mundo, bueno, vos acabás de hacer alusión que frente a esta movilización, esta protesta que se dio últimamente en Francia, ya aparece esa imagen de Diego como simbolizando, ¿no?, simbolizando la resistencia, la rebeldía. Claro, Diego es un rebelde, contra esa imagen de rebeldía que el Diego tuvo en día, no se va a poder, no van a poder los poderes, por más que los poderes lo van a querer convertir en una cuestión de marketing, ¿no? Por eso yo, de alguna manera, lo simbolizo en el hecho de decir, luchemos para que el Diego no se convierta en una remera y sí se convierta en una bandera. Sí, 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 sobre todo esa imagen, esa mirada de Diego en uno de los tantos partidos antes que comience, incluso circularon, hay una imagen muy linda, ¿no?, que es la cara del Che, la mitad es la cara del Che y la otra mitad la del Diego, y hasta uno ve un parecido asombroso entre ambos, ¿no?, en esa mirada, esa mirada tan penetrante y tan especial, ¿no? Y lo que me gustaría compartir un poquitito con vos es un poco ese costado del Diego jugado políticamente, ¿no? ¿Qué nos podés comentar al respecto? Y bueno, ahí está el testimonio del Diego en día, contra ellos no van a poder, del Diego abrazando a Maduro, del Diego abrazando a Chávez, del Diego amando a Fidel y al Che, y eso es realmente lo que le duele, lo que le duele a los sectores del establishment, a los sectores del poder, porque en definitiva, este tipo que hoy en día se ha convertido en un dios del deporte y en un mito, y en un mito que está vivo, producto de sus grandes hazañas, de sus grandes proezas, es alguien que también marcó el camino, el camino de defensa de los pueblos, el camino del compromiso, más allá de las circunstancias, y eso es lo que me parece que deja como legado, y contra lo que no van a poder. Por eso la inmensidad de Diego Armando Manadona, hoy en día, una vez fallecido, ¿no? Sí, yo creo que en particular, este contexto de pandemia del COVID, no solamente en la Argentina, pudo ratificar y terminar de visibilizar en el mundo entero las profundas desigualdades que hay, yo creo que en una cuestión más sociológica, encuentro en parte algo de esto, en función de lo que representó el impacto de Diego en su partida, ¿no? Claro. Además, Claudio, fíjate vos, es un mensaje también para los argentinos, la vida de Diego en sí misma, ¿no? Porque lo hablaba yo el otro día en el programa con Eduardo Bolden, bueno, finalmente, los tres grandes argentinos que aman los pueblos del mundo, el Che, Edita, y Diego, fueron cero moderados, cero moderados, fueron todo, todo fibra, todo corazón, todo entrega, todo amor por su pueblo, y hoy son amados por los pueblos del mundo. Entonces, es un mensaje también para nosotros, para los argentinos, y para quienes estamos en el campo nacional y popular, donde muchas veces la moderación posterga los grandes temas, y nuestro pueblo sigue estando ahí, como decías Calabrini y Ortiz, solo y esperando. Entonces, yo le digo a los compañeros, a los compañeros sobre todo, que hoy tienen responsabilidad de funcionarios, no se asusten por cuatro tapas de Clarín, no se asusten por lo que puedan decir ustedes, vayan al frente, el pueblo los va a amar, como el pueblo ama a Diego, como el pueblo ama el Che, como los pueblos del mundo aman Evita, cero moderación, juéguense, entreguen su vida, por el proyecto popular, como lo hace Luis de Lía cada día, siendo un testimonio vivo, del lazo, de la persecución, feroz, brutal, de la oligarquía. Sí, totalmente, ¿no? Sobre todo, este, ese momento histórico, hoy escuchamos los audios de Luis, cuando remomeraba, de, este, esa participación de Diego Armando Maradona, en el Tren Blanco, en el No Al Alca, varios tuvimos la suerte, de poder estar en aquel momento, en ese momento histórico, en la contracumbre, en Mar del Plata, ¿no? Y este, y Diego Armando Maradona... Lamentablemente, lamentablemente, creo que estamos enfermos de moderación, en el peronismo, en el campo nacional, enfermos de moderación, y cada vez que la moderación se impone, el establismo, la oligarquía nos pasa por arriba, nos pasa por arriba, nos tiene contemplaciones, son siniestros y despiadados, entonces, la verdad que ya no se aguanta, no se aguanta, tanto dirigente, moderado, y vamos a quedar mal con Mañeto, y vamos a quedar mal con Roca. ¡No! ¡No! ¡Quedemos bien con nuestro pueblo! Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso, este, digo, creo que, que, esta, esta post-pandemia, va a traer aparejado, sin lugar a dudas, este recuerdo tan importante, en el mundo entero, como para deconstruirnos, repensarnos, aquellos que luchamos, por un mundo más, más igualitario, ¿no? que esto nos sirva de experiencia para terminar de una vez por todas con esas profundas desigualdades, ¿no? y sumar a ese estandarte del Che Guevara hoy a este Diego inmortal que brilla muy fuerte en el corazón de todos los argentinos. Claro, claro, porque si no pasa como decía Néstor, ¿te acuerdas cuando Néstor, en pleno debate de la 125, decía, pero muchachos, yo veo que ustedes tienen la foto del Che, en su oficina, tienen la foto de Fidel, y después, a la hora de los tantos, terminan votando con la sociedad rural. Entonces no puede ser. Y el Diego está ahí para interpelarnos. El Diego de ahora en más se convierte en una figura que lo va a interpelar minuto a minuto, día a día, y contra eso va a ser difícil, y ese es el mejor legado que nos deja. Sí, 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 por suerte, dentro de todo, en vida, cada vez que pisaba un campo de fútbol, le hacían un gran agasajos, un reconocimiento muy importante, y eso en algún punto nos da cierta felicidad, porque Diego ya es un mito, y ya es una leyenda, antes de su partida, yo creo que eso... Pero cuántos habrán dicho, cuántos periodistas escuchaste decir muchas veces, ay, si el Diego hubiese tenido una mejor vida, o si el Diego hubiese sido condescente con los poderosos, y que seguramente se habría bañado en oro, una placa no le faltó, así que en ese sentido, digamos que su talento le permitió, por cierto, vivir bien a él y a toda su familia, y lo que vale a vivir bien, por generaciones, por cierto, ¿no? pero sí es cierto, él podría haberse, digamos, puesto al servicio de los palacios, de los palacios de la FIFA, de los palacios del mundo, pero presidió lo otro, presidió ser lo que es, lo que fue, un genuino representante de nuestro pueblo, y que siempre estuvo al lado del pueblo, y siempre estuvo dispuesto a jugársela, 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 compañeros del gobierno nacional, jugársela, incluso Javier, ¿no? cuando hay, hay algo muy importante, que Diego plantea, y dice, si yo no me hubiese drogado, si no hubiese tenido ese problema de adicción, ahí sí, les doy la razón, y digo, qué gran jugador hubiese sido, ¿no? ¿Cuánta ventaja, otorgaba Diego, porque él en su problema de adicción, estaba padeciendo una enfermedad, y en vez de ayudarlo, en vez de cuidarlo, no, lo suspendían, y le sacaban lo más hermoso, que podía tener, que era la pelota, porque él no le sacaba ventaja a ningún adversario, al contrario, se estaba lastimando a sí mismo, porque estaba padeciendo una enfermedad, ¿no? Ahora, digo, Diego es lo que es, justamente, porque le pasaron todo ese tipo de cosas, porque si no, hubiese tenido ese problema, si hubiese hecho el doble de los goles que hizo, si hubiese jugado seis años más al fútbol, y no tengo duda que, en términos cuantitativos, y Diego hubiese sumado mucho más goles que Pelé, que Messi, todo justo, para que sí fue el mejor del mundo igual, pero Diego es lo que es el mejor de todos los tiempos igual, ¿qué le sumaba? Cien goles más, cien goles menos, y nadie va a alcanzar la dimensión de futbolista que alcanzó él, nunca nadie jamás, vamos a hacer clores y concreto, Messi no le llega el dedo gordo del pie, a Diego Armando Maradona, en términos futbolísticos, ya no te hablo de lo que representa... ¡Vamos! ¡Vamos Javier! Yo opino lo mismo que vos, ¡vamos! ¡Vamos! Lo que representa socialmente, ¿no? Que es muy diferente, pero Messi futbolísticamente, el dedo gordo del pie, y a ver, Messi hará mil goles más, y, que el mejor sigue siendo Diego, y va a seguir siendo Diego por siempre. Seguro. Javier, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a todos, chicos, disculpen por ahí, las ínfulas en este caso, pero bueno. No, si estamos todos y vosotros, estamos así, Javier, te mandamos un beso grande, muchas gracias por pasar por Pateando Barrios, y pasó por Pateando Barrios el compañero periodista Javier Vicente.